Música ¿Terminaste ya? ¿Has oído la frase de enojos en tu espalda? Música ¿Tú no estabas derrotado? Eso se llama engañar, desde esa batalla me convertí en más poderoso Y una simple arma no me dará daño ¡Alto ahí, Elementor! He esperado este momento mucho tiempo ¡Acción Turbo! Música ¡Es hora de irnos! ¡Vamos! Música ¡Alto ahí, Dredd! ¿Dredd? Creo que te equivocaste No, por tu culpa mi dimensión está destruida y en guerra ¿Qué? ¿Pero cómo? Bien, verás Toxon implantó una bomba en Entek y todos murieron Tú te sentiste destrozado y sin ningún objetivo a llegar Y querías que ese dolor no solo estuviera en ti, sino en todas las personas Pero alguien llegó a ayudarte Pero tú lo destruiste Tomaste su armadura y su máquina, la cual llegó a tu dimensión Con esa máquina llegaste a mi dimensión La X-05 Y trajiste en un caos Música Música Una guerra entre rebeldes y tus seguidores, Dredd Música